¡Ay, limonero, limonero! Te voy a echar un poco de sustrato para que estés a gusto. Nadie me entiende, nadie me escucha, pero tú, en cambio, tú me escuchas, tú me quieres. Cada vez que vengo, floreces, con ese aire del Mediterráneo, tan cálido, tan suave del levante. ¡Zamostezu! ¡Balentziatik nadorelako euskeraz ez dakitela! ¡Gracias!